Vamos a comenzar, obviamente, por el principio. Tus comienzos, tu crecimiento en Ramos Mejía, naciste ahí. Vamos a verlo en el tape y después seguimos hablando. La infancia, que lindo. Esta es la infancia de Juan Alberto Badía. Mi barrio, mi barrio querido. Fue a fines de noviembre de 1947, en la ciudad de Ramos Mejía, cuando el conocido locutor Juan Ramón Badía y su esposa María Ester trajeron al mundo al pequeño Juan Alberto. Fue muy lindo la infancia, porque hicimos muy muchas cosas. Desde remontar barriletes en la terraza, metegol, con los vecinos, hasta que venía Marisa. Yo les rompía los metegoles, lo digo yo antes de que le digan eso. Quizás fue por la profesión de su padre o lo traían la sangre, pero mientras otros chicos se divertían en la plaza, el pequeño Beto y sus hermanos ya jugaban a la radio. Entre la antecocina y el comedor había como una puerta de vidrio que venía excepcional para que fuera el control. Entonces él estaba de un lado y Carlos del otro. Yo del otro lado de la puerta, con la radio Recia Víctor, buscaba música, ponía música, y cuando salía el locutor de la radio, él hablaba y hacía publicidad. Papá tenía un micrófono en casa, entonces con ese micrófono Juan Alberto y Carlitos ponía discos y Juan Alberto empezaba una adolescencia y ya era el locutor. Mi padre no quería saber nada que sea locutor. Es más, papá era profesor de locutores en el ICERC y no quiso tenerlo de alumno. Tenía 12 años en 1959, cuando acompañó a su papá a hacer una prueba para locutor en Canal 13. Desde entonces, la televisión se transformó en algo cotidiano para la familia Badina. Y no pasó mucho tiempo para que el propio Juan Alberto entrara a trabajar como empleado del canal. Él tenía posibilidad de ingresar en los estratos más altos porque su papá era una persona de mucha trayectoria en el canal. Sin embargo, empezó bien de abajo. Fue microfonista en el programa de Pipo Mancera, tiracables en la Feria de la Alegría y hasta se dio el lujo de musicalizar la llegada del hombre a la luna. Juan ya trabajaba en el Canal 13 como musicalizador y su tía le dijo que no era su tiempo, que tenía que esperar un poquitito más. Y esta pequeña anécdota de que yo conocía a Juan en esas circunstancias, en las cuales yo me puse frente a una cámara y él todavía tuvo que esperar un tiempo, revela que pese a haber tenido relación con el medio, por su papá locutor y por su tía productora de televisión muy exitosa en aquellos años. Juan esperó su tiempo. Por eso, buscó un nuevo lugar para ponerle música a la vida y lo encontró en la radio. ¡Qué lindo! El otro día me dijo Dolina, mi vida no es interesante porque no sufrí yo. Me sorprendió. Me dijo, ¿qué te voy a contar de mi vida si la pasé bien? Mi infancia, mi juventud. Yo también. ¿Vos la pasaste bien? Muy bien. Yo me la pasé barro. Yo vivía en el club, estudiantil porteño. Allí subí al escenario por primera vez, 16 años, en Mocking Blanco, un carnaval. Reemplacé al presidente de fiestas, que era el que subía, Abel Forte. No me bajé más de ese escenario de estudiantil. Presenté a Serrat, Fabio, Johnny Holliday, qué sé yo, no sé. Y me dieron lugar. Y en mi colegio, en el World, los primeros años, de Raúl Mejía, fui y le dije a Pardini, que era el profesor de gimnasia, le digo, ahí vio arriba en el... ¿No me deja poner una radio con parlantes para el recreo? Para el recreo. ¿Y qué va a ser en el recreo? Pongo un poco de música y digo las actividades deportivas. ¿A qué edad eso? ¿A qué edad? CW1, CW2, primer año. CW1, CW2, CW3. Y después fui a Le Maús, porque mis viejos me sacaron corriendo del World, porque un día me hice protestante yo, evangelista. ¿En serio? Y me fui a Billy Graham a una par, me llevaron y cuando Billy Graham dijo, bájen aquellos que quieren convertirse... Y yo me bajé y me convertí. Cuando llego a mi casa, le digo a mi viejo, soy de evangelismo, mis viejos me agarraron del... Soy, me llevaron a un colegio de curas. Divino, el Maús de Palomar, con el Padre Mundo que amé. Llego al cura del mundo y le digo, yo vengo de un colegio, piola, cura, vengo de un colegio donde a mí yo jugaba al basque, al fútbol, acá también, acá también. Acá también, acá también. Y además yo tenía una radio ahí. ¿Y cómo era? Y yo hacía los recreos acá también. Y empecé a hacer la radio en el World, en el Maús también. Así que... Y bueno, la radio, como lo dice Juan Alberto, fue una de sus pasiones. Su pasión. Vamos a ver, recién veíamos la historia hasta sus comienzos en la radio. Vamos a ver cómo siguió su historia en la radio, su gran amor. Y prepárense para testimonios muy, pero muy grosos. Mirá. Más de los clubes. La radio comenzó como un juego en su vida y terminó siendo una pasión. A partir de ese momento, el Beto no paró de dar cátedra frente al micrófono. Se dio el lujo de trabajar en la mayoría de las emisoras. Conduciría programas emblemáticos. Y ahí empezó la historia de Imagínate Flecha Juventud. De 22 a 5 había que trabajar. Fue lo mejor que me pudo pasar. Haberme encontrado con un compañero, con un colega como Juan Alberto. Era mirarnos y ya empezar. Uno empezaba, el otro seguía. Y así. Imaginó y compartió con el público sus mayores tesoros. La palabra y la pasión por la música. La palabra y la pasión por la música. Hubo un tiempón que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Era uno de los pocos que se animó a tener un programa Flecha Juventud con una zapatilla que no era super under pero que estaba, digamos, con las mismas reglas de los under, de los desaparecidos, de los hippies, etc. Él, en la época de la dictadura, me pasó muchas canciones ocultando mi identidad. Fue el que me hizo hablar por radio por primera vez después de mi prohibición o durante mi prohibición, mejor dicho. Y él, todos los días, casi todos los días, me mandaba un saludo a través de la radio y me decía, Leoncito, volvé, que te necesitamos, ¿no? Fue el primero que se puso el saco con la corbata y pasaba a disco de su género y un creador de un espacio. En el año 1981, en la FM de Rivadavia, Beto comenzó su ciclo piedra libre. Que ahí éramos un combo importante porque coincidimos también el comienzo de Marcelo. Lo admiraba profundamente cuando lo escuchaba por radio, en Radio del Plata, en Flecha Juventud, y que Juan Alberto, cuando me vio por primera vez en Radio Rivadavia, me dijera a mí, bueno, yo quiero trabajar con vos, me han hablado muy bien de vos. Yo era un chico todavía, tenía 20 años y no sabía muy bien por qué me decía todo eso. Trabajar junto a Juan es como él hace, con tanta generosidad y con tanto corazón, de descubrir en el otro lo que el otro puede hacer, aunque a lo mejor no lo sepa. De hecho, yo me empecé a soltar definitivamente con él. Yo era un periodista deportivo como muy serio en la radio, en el equipo de Muñoz, y además donde no se podía hacer bromas, era como el deporte había que tratarlo con mucha seriedad. Y de repente pasaba el equipo de Juan Alberto donde yo decía dos noticias, dos informaciones y siempre había algún chiste que me hacía, me sacaba de lo que yo estaba diciendo. A mí me hacía tentar mucho, me hacía tentar mucho y había silencios en radio, de risa solamente, en una FM. No sé, pero te digo, silencios largos, que nos tentábamos los dos. Yo me tentaba, él me quería hacer reír y lo lograba. Y yo lo hacía reír a él con la risa y hay veces que no podía hablar nadie y nos quedábamos colgados. Una vez tuvimos una experiencia, yo iba a jugar al tenis, con Juan Alberto y vamos mucho a jugar al tenis al Club Obras Sanitarias. Y un día nos estamos cambiando en el camarín del Club Obras Sanitarias y justo aparece un basquetbolista de raza negra que se llamaba Butler o Butler, que era panameño, que era muy importante en ese momento en el equipo de obras, que era uno de los grandes equipos de básquetbol de la Argentina. Y apareció el negro, muy buena onda, hola, ¿qué tal? Buen día. Y se puso en bolas y nada, no sé lo que fue, nos quedamos mirándolo, wow, viste, nos quedamos los dos, los dos nos subimos y a partir de ahí, bueno, la historia de Butler, fue siempre Butler, una cosa interna nuestra, pero bueno, Butler impresionante y el colmo fue el día que llegó un cable, bueno, en ese momento yo iba a cortar los cables de deporte, qué sé yo, seguimos la carrera de Butler después que se fue de obras, como dos o tres años más, siempre vendió a Butler a ver cómo anda Butler, uno de los mejores, el mejor que hemos visto, siempre con doble sentido, hasta que un día fue transferido al Club Bonitas Bananas de Ecuador y cuando dije, cuando fue la explosión, fue algo maravilloso cuando Alberto se va a acordar de esto y que jugaron Bonitas Bananas, bueno, fue otra risa de tres minutos seguidos, entonces siempre estaba buscando esas cosas y era muy divertido. ¡Qué buena anécdota! ¡Qué bonitas bananas! ¿Y viste qué linda la cuenta? Quiero decir, la cuenta como en aquel momento, es decir, lo está reviviendo Marcelo, bueno, a mí también me pasa con él, yo revivo, a mí se me viene el mismo código de charla. Perdón, revivimos con él porque está Marcelo Tinelli acá, por favor, Marcelo, podés venir. Un aplauso para Marcelo Tinelli. ¡Oh! ¡Marcelo! Si antes era difícil conducir este programa con Juan Alberto Badia, ahora con Juan Alberto y Tinelli, nos vamos a casa. Nos vamos a casa. Yo voy como invitado. Bienvenido a Sábado Show, Marcelo. Muchas gracias. Bienvenido. Tenerlo a Marce acá, sé qué significa para ustedes, pero piensen lo que significa para mí, ¿no? ¿Qué significa para vos? ¿Qué significa para mí? Primero que lo levanté de un momento de fiebre, tiene fiebre en este momento, me tiene las manos frías, ya le tomé la fiebre dos veces, así que vino a pesar de tener fiebre. Pero como un hijo, ¿hablás de él como si fuera un hijo? No, no, él tiene, no le toca las manos a él. Él ha tenido, él ha tenido papá, mamá, abuela, pero ha tenido y tiene en mí, este, un tipo que, bueno, ¿qué puede necesitar él, no? pero lo que necesite él, lo que necesite él, a mí me tiene mientras yo viva, lo que necesite él, ¿entendés? Eso lo sabe personalmente, pero se lo digo hoy públicamente, el día que él necesite, lo que necesite, él me tiene. Eso es, Marcelo, de antes y después. y lo que agrego ahora, es que yo lo he tenido en el momento que lo he necesitado, ¿eh? Que, bueno, que no siempre puede darse, porque él es un tipo, ustedes lo saben, sumamente ocupado y sumamente con muchas cosas, y él ha estado permanentemente con esa alegría que me infunde, además, porque cuando me llaman, ¡Beto, querido! Estoy en no sé dónde viendo Barcelona y no sé qué, estos perros que, me vi cinco goles, y me alegra la vida, ¿eh? Él es, él me alegra la vida, siempre me la alegró, siempre, siempre. Marcelo, ¿y para vos qué significa él? Bueno, él me la alegró, también a mí, toda mi vida. Yo se lo decía el otro día en el programa, en el programa que fui, que fue un placer tan grande estar en el programa de Juan Alberto, el otro día en 360, creo que me quedé corto con las cosas para decir de Juan Alberto, él cuando me dice así me emociona terriblemente, porque yo sé que él está siempre conmigo, y ha estado siempre, y yo recién revivía en el control junto a Marisa, junto a su hermana, toda la historia de Juan Alberto, y veía lo que era él de chiquito, y lo veía a su papá, a su mamá, que yo tuve la suerte de conocerlos, de estar con ellos, y yo siempre rescato que, lo decía el otro día, para mí Juan Alberto es mi familia, entonces... Todos mis hijos, Liliana y todos, te agradecen eso, porque ellos te sienten así. Sí, yo lo sentía así, yo llegué chiquito a Buenos Aires, y después empecé en Radio Rivadavia, cuando tenía 15 años, y me pasaron cosas muy fuertes, con Alberto recién decía una cosa, que él vivió una infancia muy linda, a mí no me tocó vivir una infancia, viví una infancia linda en Bolívar, pero después tuve la muerte de mi papá, llegar acá a Buenos Aires, tener una mamá también enferma, con un problema psiquiátrico, y no fueron todas buenas en la vida para mí, y de arranque, una contención muy grande, en mis 20 años, me la dio Juan Alberto, pero más de lo profesional, porque yo aprendí, para mí es el maestro, yo sé que a él le cuesta mucho que uno lo elogie, pero para mí realmente, en todo momento lo vivo diciendo, porque creo que me quedo corto con las palabras de agradecimiento. Pero Marcio, vos fijate, él pasó una infancia y juventud, no fácil, lo acaba de decir, todos lo sabemos, sin embargo, él daba alegría, ¿me entendés, José María? Sí, perfectamente lo que decís. Él llegaba al trabajo, y no era aquel depresivo, trayendo el problema, ¿me entendés? Iba para adelante. Eso, iba para adelante, sonreía, buscaba la manera de pasarla bien, él dice que, pero me chuzaba para que, porque a él le gustaba que yo lo cargase, que yo le hiciese bromas, a él le gustaba, y yo me daba cuenta, y él lo disfrutaba, hay gente, hay gente que, ¿quién te cree que sos? O hay gente que, no, mirá, conmigo no, ¿viste? Porque yo, Marcelo y yo hemos disfrutado, vivir el trabajo, en lo que se veía, y en lo que no se veía. Con Spampinato, el que me sigue vistiendo, otro chico le mandó, con Spampinato, nosotros, también lo vestía Marcelo, y... Ya como Lauri era la marca que nos vestía, para mí, te ponerme un traje, un saco, decía como Lauri, era grosso, yo tenía un saco a cuadros, con una gamusa acá, decía como Lauri, no sé, todavía lo recuerdo, y lo recuerdo a Alberto Spampinato, que era quien nos vestía, me traían un saco, era, y yo le pedía, hoy sí, hoy González y Rochano, y yo le pedía que trajese un zapato, de un número el de él, y otro un número más chico, y yo le pedía, porque él llegaba siempre, muy, tarea, y yo le pedía, ¿se puede ser Alberto, la puta madre, que tenga un zapato más chico? Yo estaba del otro lado del camarín, y me moría, puede ser, no, le decía, ¿cómo vas a tener un zapato más chico? No, porque me parece que hay uno que, todo el tiempo, no, un gel, un gel.